Bueno, primero aclarar que el proyecto Terrazas del Puerto fue un proyecto que se construyó a través de la constructora Ciudad Bolívar, que son proyectos pues privados. Estos proyectos, como son en edificaciones, requieren de un tanque de almacenamiento, que es pues todo lo que abastece la red interna del proyecto como tal. Nosotros como empresa de servicios públicos, a través de las redes locales, le suministramos agua a estos sistemas. Lo que nosotros vemos en la imagen es el sistema interno de la edificación, por donde se presentan rupturas o fugas de aguas en las tuberías internas. La recomendación es que se ubique a la constructora Bolívar, si aún está todavía en el proceso de entrega, porque hace menos de un mes se puso en funcionamiento el tanque de almacenamiento, para que se haga una revisión de todo el sistema hidráulico interno, pues es competencia de la constructora en este caso, o de las juntas locales o de las administraciones de estos proyectos. ¿Ustedes hacen algún acompañamiento si ellos lo piden? Sí, asesoría siempre hemos tenido, de hecho hemos estado haciendo un acompañamiento social para todo el proceso de funcionamiento de todos estos proyectos. ¿Técnicamente qué pudo pasar allá? Hay rupturas de tubería porque se ven fugas, hay que identificarlas si fue algún material que de pronto no cumple con los requerimientos establecidos, pero no podemos decir que esa sea la responsabilidad, toca entrar a mirar qué pudo haber ocasionado la fuga interna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!